Sí, Verónica, estamos junto al fiscal Luis Pablo Cortés que nos va a entregar más antecedentes respecto a este trago ocurrido durante la mañana. Fiscal, si nos puede entregar más antecedentes, ¿qué manejan hasta el momento? Fiscal Luis Pablo Cortés, Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. ¿Cuáles son los antecedentes que tienen respecto a lo que habría sido este rubro? Bueno, se ha dado la información y reportado a la Fiscalía Metropolitana la ocurrencia de un hecho pasada a las 6 de la mañana en el cual un grupo de personas intimidó al personal de carga que se encontraba embarcando una remesa de la empresa Brinks. Se ha dispuesto por la Fiscalía que se haga cargo de una investigación especializada a personal de carabineros a través de los departamentos OS-9, OS-10 y laboratorio de criminalística, la VOCAL. ¿Cuántos han sido robados? Los antecedentes específicos respecto del monto están siendo aportados por la empresa que está haciendo la remesa. Hasta este minuto no tenemos una información precisa, pero corresponde a una remesa de algunos miles de miles. ¿Qué habría ocurrido con los protocolos de seguridad y cal? ¿Tiene supuestamente mucha seguridad y protocolos para el acceso? Parte de la investigación y por lo cual se está trabajando también con la Dirección General de Aeronáutica Civil es que se están investigando los protocolos de seguridad a cargo del OS-10 en lo que respecta a la empresa, el OS-9 en respecto de los demás antecedentes y la dinámica específica en que ocurrieron los hechos y en los puntos en que fueron aprovechados para la perpetración de los hechos. ¿Vecieron vestidos como funcionarios del aeropuerto? ¿Tenían credenciales, alguna vestimenta en particular? Predicionalmente no vamos a aportar la información, se están haciendo los análisis de las respectivas imágenes para determinar los aspectos específicos del modo operando. ¿Uno de ellos habría aportado un fusil de guerra? ¿Qué es cierto respecto a esto? ¿Perdón la pregunta? Sí, se habla de que todos habrían estado armados, pero uno de ellos habría aportado un fusil de guerra. ¿Qué es lo que se maneja al respecto de eso? La información específica, el detalle y la dinámica lo va a aportar en un informe que se le estaba solicitando a las unidades policiales. La cantidad de personas que fueron intimidadas, la cantidad de personas que actuaron, la forma en que actuaron y las formas de acceso son precisamente materia de ese informe, por ahora no van a ver detalles. ¿En cuántos vehículos habrían actuado y qué pasó con estos autos? ¿Hasta ahora la cifra oficial del robo que ustedes manejan en este instante? La información queda, depende específicamente de la empresa que estaba haciéndose cargo de la remesa. Inicialmente es una cifra superior a 4.000 millones de pesos, pero ese es un dato que no se ha certificado a la Fiscalía y por lo tanto no lo manejamos en forma oficial. ¿En cuanto al registro audiovisual al respecto, había en cámaras de seguridad, las cercanías que pudiesen determinar, cuántos sujetos eran? Específicamente se está trabajando con todos los sistemas de seguridad, hay imágenes de diversos estamentos, diversos servicios que están acá y se está trabajando en el análisis particular de cada uno de ellos. En cámaras vehículos que se encontraron, unos incendiados, otros abandonados, otros que lanzaron migritos, ¿formarían parte de la misma banda? ¿Era la cobertura que prestaban también a...? Los equipos policiales en este minuto están trabajando en varios sitios del suceso que están eventualmente vinculados a este hecho o pueden ser hechos distintos, independientes del mismo, pero se están haciendo los análisis de los cuales hemos estado visitando. ¿En este cargamento hacia dónde iba y si hay algún tipo de alteración en los viajes, en los vuelos? ¿Ha habido alguna información con respecto a aquello? ¿Hay alguna alteración? Pues en materia de la Dirección General de Aeronáutica, la forma en que programan o reprograman sus vuelos, no tengo información respecto a eso. La remesa efectivamente iba hacia regiones, hacia la zona norte. Más precisión de la talla... ¿Por dónde habrían entrado, usted tiene entendido que es por la parte norte de la loza, por el acceso de lampas de la loza al aeropuerto? El acceso, la forma de acceso, la cantidad de personas y la forma de las actuaciones son precisamente parte del informe que encargamos. ¿Pero nos puede explicar un poquito eso? No. ¿Entonces qué es lo que se ha determinado, fiscal, hasta el minuto con respecto a cómo actúan estos delincuentes? Porque usted dice que hay un informe de desarrollo, pero ¿cómo es que logran ingresar? ¿Atacan o no a los vigilantes? Las personas, los vigilantes y el personal de carga efectivamente fueron intimidados. Los detalles del tipo de arma y la forma en que se realizaron no se revelaron por ahora. ¿Los vigilantes estaban armados al minuto de estar haciendo el trabajo de sacar el dinero? Es cuando se está organizando. ¿En el caso podría decir que este es uno de los asaltos más grandes de la historia? No conozco lo anterior. Tengo entendido que acá en la misma zona de aeropuerto hubo uno también de una cuantía superior. ¿Con lo que se maneja hasta el momento, forma preliminar, se habrían violado todos los protocolos de seguridad del aeropuerto, incluso algunos carabineros no pudieron ingresar al momento donde ocurre el asalto? Esa es parte de la investigación. Los protocolos de seguridad en el interior del aeropuerto son bastante estrictos. La forma en que fueron vulnerados para llegar hasta una carga es el objeto precisamente de la investigación. ¿Cómo pueden entrar realmente carabineros, que son los que le ayudan a usted a la fiscalía fiscal, sin que supuestamente ellos pueden ingresar, es la DGAC, la que tiene acceso acá? ¿Se dio alguna orden judicial para que ellos pudieran entrar acá? ¿Cómo puede ser? No, es un tema simplemente de coordinación. que fue alertado a primera hora de los hechos y a través de la 27 comisarías de carabineros se reportó y se dio cuenta de la situación. Los otros temas respecto del acceso... Es precisamente el objeto de la investigación. ¿Usaban credenciales, algún distintivo, veroles? No se va a dar información respecto de ese punto y parte de la información. ¿El voto operandi, fiscal, se trataría en el fondo de una situación planificada? ¿No era algo fortuito, digamos, al terrobo? Efectivamente, tanto la selección del objetivo como la forma de operar se dan cuenta de un grado importante de planificación. ¿Se maneja la hipótesis de que quizás estos funcionarios del camión Brinks estarían relacionados con los delincuentes? A ver, en el sector en que se ocurrieron los hechos no necesariamente estaba el personal Brinks porque ahí hay otros protocolos que operan. Las hipótesis que deben estar son parte de los análisis iniciales para fijar las líneas investigadas. Ahora se contará con información privilegiada, lo más probable, para actuar sobre seguro. Hace algunos minutos, hay todo un estudio... ¿Perdón? Se actuar sobre seguro. ¿Se contaría con información privilegiada? En la medida en que, como he dicho, se denota un grado de planificación, evidentemente eso implica el levantamiento de información para poder operar y algún grado de información específica debe haber. Fiscal, al momento del atraco, ¿había un avión de pasajeros ahí directamente? ¿Había pasajeros? ¿Hay pasajeros que han sido interrogados? Se ha hecho un empadronamiento total de todo el personal que se encontraba en la zona de losa de carga. Acá debo señalar, sí, no obstante que es competencia de otro organismo, que los hechos ocurrieron en la zona de tránsito de carga, que está separado arquitectónicamente del área de pasajeros que está hacia el otro lado de... ¿Pero se puede usar un avión ahí de pasajeros? ¿Más allá, si transitan pasajeros en la misma losa? No, es una información que depende de la dirección aeronáutica. Fiscal, ¿cuántos delincuentes son los que bajan del vehículo e intimidan a los trabajadores de brindas? Prediminarmento, si puede contar. No, no le puedo dar esa información por ahora. ¿Se habla de cuatro o seis? Es toda la información que tendríamos en este minuto. Necesitamos seguir avanzando en los hechos y en los otros puntos. ¿Puedo poder más información, un poquito más... La Fiscalía Metropolitana Occidente va a seguir a cargo de esta investigación a través de la Fiscalía Local de Pudahuel. Por ahora estamos abocados al levantamiento de toda la información para las primeras diligencias. ¿Cuántas personas eran de 15, 14, 16, 18? ¿Qué se puede establecer hasta el momento? Muy bien, por favor. Gracias. Entonces, escuchábamos las palabras del fiscal Luis Pablo Cortés entregando antecedentes respecto a esta situación. Ocurría eso de las 5.50 de la mañana, donde un número indeterminado de sujetos, para parte de la investigación, habrían sustraído un monto cercano a los 6.000 millones de pesos. Es algo que también se está investigando, se está haciendo la investigación, pero ya está claro que todos estos dineros iban a tener un destino en el norte de nuestro país. Verónica. Bien, gracias Sebastián por el oportuno llamado. Vamos a quedarnos en la línea contigo para más reacciones u otros datos que surjan en el transcurso de esta mañana. Muchísimas gracias. Segundos para las 11. Dejamos por acá, o hasta aquí, esta media hora, pero en minutos estamos de regreso para contarle más noticias. No se vayan.